¿Qué es eso? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha sido? ¡Eso yo! ¿Ha sido yo? ¿Y qué has hecho ahí? ¡Yo! ¿Qué más has hecho? ¡Eso está rojo! ¿Eso está de rojo? Muy bien. ¿Y qué más has hecho? ¿De qué color es ese? ¡Morao! ¡Morao! Muy bien. ¿Y quién ha sido? ¡Eso yo! ¿Y qué es eso? ¿Lo has pintado? ¡Sí! ¿Dónde has pintado? ¡Eso yo!